Hola mi gente linda, la sección Tu Casa Segura se traslada a las oficinas de DACO con su secretario, Edan Rivera. Qué bueno que nos acompaña para hablar precisamente de estas emergencias que han estado ocurriendo en estos días y estamos en la temporada pico de huracanes. ¿Cómo el consumidor se siente protegido con DACO ante estas inversiones y esta preparación que tiene que hacer la familia puertorriqueña? Desde el DACO hemos realizado un sinnúmero de iniciativas para enfrentar la temporada de huracanes. En esos efectos en DACO hemos fiscalizado las ferreterías que tengan los abastos suficientes para que el consumidor pueda comprar lo que se necesita para prepararse para esta temporada. Hemos también fiscalizado las instituciones o comercios que comercializan generadores eléctricos, que hay unas garantías específicas que tienen que ser cumplidas para el consumidor. También hemos actualizado la canasta básica de alimentos de manera que el consumidor pueda hacer provisión y comprar los alimentos que son recomendados por el Departamento de Salud para temporadas de emergencias y de huracanes. También hemos estado orientando a los condominios sobre cómo prepararse con los planes de emergencia y también con los planes de relacionamiento. Quería abundar sobre los planes de emergencia, pues es ley que los condominios tengan estos planes. Yo digo que no sean una letra muerta simplemente por cumplir con la ley, porque los edificios se pueden convertir en trampas mortales en cualquier emergencia, no solamente una amenaza natural. Puede haber terrorismo, explosiones, etc. Abunda un poquito sobre esa ley y ese cumplimiento que deben tener estos condominios. Es importante que los condominios actualicen con un grado de periodicidad sobre sus planes de emergencia. A esos efectos nosotros emitimos una orden en la que obligamos a los condominios a notificar o a certificar que han notificado estos planes de emergencia a todos los titulares de condominios y también los planes de relacionamiento. Es importante que estos planes de emergencia se hagan en consulta con las autoridades pertinentes, es decir, policía y manejo de emergencias, y también con profesionales que se dedican a este tipo de planes de emergencia para que hagan un buen plan y un plan que sea suficiente para enfrentar el tipo de emergencia que nosotros tenemos en Puerto Rico. Salvar vidas, que es lo más importante. Entiendo que se tienen que someter una vez al año, en enero, a ver si ustedes han dado prórrogas. Así es. Durante los... Cada año los consejos editorales tienen que remitir esa información al departamento y tienen que actualizar cada año estos planes de emergencia. Es importante también los planes de relacionamiento. Se supone que hay un plan de relacionamiento de agua y de luz en caso de que hayan corte de estos servicios por cualquier fenómeno. Gracias, secretario. Ya saben, pueden buscar información también en las páginas de DACO. Regresamos al estudio.